Bueno, sí, la verdad que es un momento muy emocionante, porque bueno, esperar tanto la Bibliomóvil que venga a San Carlos Norte y que los chicos puedan conocer realmente de qué se trata la Bibliomóvil, porque por ahí escuchamos qué es la Bibliomóvil. Bueno, yo te comento que, bueno, que pertenece a la Conavit, ya sabemos que la Conavit es una comisión de nuestro país, que es la, digamos, la que cuida todas las bibliotecas, la que las apoya, la que manda subsidios. Y bueno, tuvo esta idea espectacular de mandar una Bibliomóvil a cada lugar del país, y especialmente donde no llegan los libros y donde no hay bibliotecas, porque hay lugares que el chico que cuenta los cuentos, él dijo que fueron a un pueblito que tenían 100 habitantes, y bueno, que ellos quedaron sorprendidos, porque no tienen acceso a lo mejor, a lo mejor tener contacto con el libro sí, pero no a una biblioteca en sí. Entonces es muy importante para nosotros hoy que vengan y que muestren lo que hacen. Seguro. ¿Hay un narrador cubano? Un narrador cubano, viene, sí, es cuentista, él canta, toca la guitarra, cuenta cuentos. Un artista completo. Sí, es espectacular, que ya lo estuviste filmando y lo van a poder ver. Y bueno, dentro de la Trafi, que está detrás mío, bueno, hay una biblioteca en miniatura dentro de la Trafi, y tienen cine, pasan películas, todo el equipamiento, que también es hermoso. Así que vos fijate los chicos que hay, hoy alrededor hay 70 chicos, y ellos están súper enganchados con lo que hace este cubano. Claro. ¿Se elige algún grado determinado de una escuela, o se hace una invitación a la escuela y tratan de venir la mayor cantidad de alumnos? Sí, era para todo el público en general. Las personas grandes también podían venir. Acá hay hasta chiquitos de dos años que los trajeron, las mamás, las tías, como para que vean. Y bueno, como está el turno tarde, bueno, ellos vinieron en el horario escolar con sus docentes, y también tuvimos el turno mañana, los chicos más grandes, y bueno, se ve que les gusta porque están todos entusiasmados. Seguro que sí. Bueno, y ojalá venga pronto nuevamente. Esperemos que sí, porque es muy importante, ya te digo, para San Carlos Norte también. Y se crean lazos entre el chico y el libro, ¿no? Que es lo que ustedes están pregonando, desde las bibliotecas de cada lugar tienen un bastión de batalla. Exactamente, lo que pasa es que, como digo siempre, el internet es súper importante, es súper rápido, pero el problema es que como que el chico pierde la imaginación en el cuento, el poder hablar mejor, el tener un mejor vocabulario, eso lo lográs por medio del libro, ¿no es cierto? En crear tu propia imaginación, que a lo mejor el internet eso no te lo da. Bien. Pero nosotros estamos contentos porque a pesar de que San Carlos Norte es chiquito, doy gracias a Dios porque fuimos elegidos para que la bibliomóvil venga a San Carlos Norte. Sí. Gracias.